Señores, tenemos que atraparlo. Rasteando, rasteando, rasteando a México. Pero no me lleve al caberón que me hace caer de los tacones. Que es porfato me lleve a él. A México, a México, a México. El gato saltó la tapia. Desde este sábado estaré presentando el mejor programa de humor de la televisión colombiana. ¡Sábados Felices! ¡Sábados Felices! Este sábado, después del partido Colombia-México. Caracol Televisión, más cerca de ti.